Segunda jornada de Guillermo Fernández Vara en los barrios de Badajoz que comenzó con un recorrido por la avenida Cardenal Cisneros continuando por Padre Tacoronte. Fernández Vara pudo conocer las demandas e inquietudes de los vecinos y comerciantes de la margen derecha al caminar por las diferentes calles y avenidas que conducen hasta el centro social de la barriada del Burbú. En este centro, el candidato socialista mantuvo un encuentro con los vecinos en el que le explicaron sus preocupaciones que se centraron en la necesidad de formación. Oyendo muchas cosas y compartiendo también una experiencia que ya digo que el que no la viva es difícil que opine sobre ella. Esta reunión que acabamos de tener aquí en este centro social del Burbú probablemente para mí me sirva como muchos días y días de reuniones. Y lo que yo puedo decir es mi absoluto compromiso para intentar a medida que podamos ir resolviendo las dificultades dando respuesta a sus demandas, que son muy sensatas. Aquí la gente no está pidiendo... Lo que están pidiendo es formación, lo que están pidiendo son instrumentos. Han llegado a decirme que menos ayudas y más formación. El secretario general del PSOE en Extremadura y candidato a la presidencia de la Junta en las próximas elecciones autonómicas se desplazó también a la zona centro de la ciudad donde conversó con diferentes empresarios. Su recorrido le ha llevado a finalizar la segunda jornada en Badajoz en la zona de Paldaleras donde aprovechó para saludar a los comerciantes y a los colectivos deportivos del barrio.